La evocación lo ocurría más temprano porque concluía el cómputo oficial en seis municipios cruceños desde el Tribunal Electoral Departamental. Aseguran que avanzan de acuerdo a los plazos establecidos. Durante esta jornada, el presidente del Tribunal Electoral Departamental, Saúl Paniagua, dio a conocer la conclusión del cómputo de actas en seis municipios cruceños. Concluyó el cómputo de actas de sufragio de los municipios de Trigal, Moro Moro, Postol Valle, de la provincia Valle Grande, así también el municipio de Pampa Grande, de la provincia Florida y el municipio de Buena Vista de la provincia Ichilo. En el caso del municipio de Santa Cruz de la Sierra, informó que continúan con la revisión de las actas observadas por el sistema y recordó que trabajan dentro de los plazos previstos por ley. Haciendo una revisión detallada de las actas que fueron observadas por el sistema para obtener los resultados dentro del plazo que establece la ley. Se refirió además a los porcentajes que hasta la media jornada se lograron, tanto en la votación en municipios como para la gobernación departamental. Total de actas computadas, municipio de Santa Cruz de la Sierra, 77.39% por la acumulación de este trabajo ya concluido por las mesas que han verificado aquello. Estamos casi en el 90%, en gobernación tenemos al 63.95%. Gracias.